Ya está listo el doctor Ramiro Ramos con su comentario Hoy habla sobre la guerra civil española ¿Algún momento especial de la guerra o en términos generales? Realmente hablo del libro de por quien doblan las campanas Ah, estás hablando de Hemingway Ernest Hemingway que nace Hoy es lapidario Es lapidario el final, ¿no? No preguntes por quien doblan las campanas están doblando por ti Y dicen que lo escribía en Cuba No, lo escribió en España Ahí va la historia Porque los cubanos dicen que ahí terminó de escribir El que escribió en España fue El Viejo y el Mar ¿En Cuba o en España? El que escribió en Cuba fue El Viejo y el Mar El que escribió acá en España fue este, este libro Por quien doblan las campanas Que pues esperemos que les guste esta narrativa Miguel Ángel, porque la guerra civil española sucedió en dos años ocho meses más o menos, ¿no? Entre 1936, julio hasta 1939 Es una guerra que está a la mitad de las dos grandes guerras mundiales la primera guerra mundial de 1914 a 1918 en la que Ernest Hemingway este estadounidense que hizo una promesa cuando empezó a escribir de que él solamente iba a escribir de todas las actividades de las que él había sido sujeto había visto que había sido un activista había sido una persona que viviera directamente esta narrativa entonces esta declaración que se hizo Hemingway de muy joven de escribir solamente lo que viera pues lo hizo un escritor que viajó mucho que fue muy activo y en la primera guerra mundial entre 1914 y 1918 él apenas tenía un poco más de 20 años estuvo en Italia y vio la primera guerra mundial y desde ahí Hemingway fue un personaje que estuvo muy involucrado en la novela bélica y amorosa es decir involucró en la narrativa de sus historias la parte de la guerra y la parte del amor y esta novela de por quien dobla las campanas Ernest Hemingway pues precisamente habla y narra de la segunda de esta de esta guerra civil española que les decía se sucedió entre 1936 al 39 en España y que fue el antecedente pues prácticamente de la segunda guerra mundial que sucedió de 1939 a 1944 la guerra civil española fue una guerra interna de España en donde había dos bandos el bando de los republicanos y el bando que se hacía llamar de los subversivos de los sublevados los que dieron el golpe de estado en la parte de los republicanos Roberto Jordán que es el personaje principal de esta novela de por quien dobla las campanas que es un personaje que es experto en explosivos participa del lado del bando republicano un bando que existió como en cualquier guerra en donde había dos contrapartes dos grupos que estaban enfrentados y Roberto Jordán que toma la parte principal este protagonismo de esta novela pues se asemeja mucho a su autora Ernest Hemingway porque él vive esta guerra como vivió la primera guerra mundial este libro se publicó en 1940 o sea un poquito después de que se terminó esta guerra civil española y Roberto Jordán es un experto en explosivos que lo contratan en Sevilla para volar un puente y ahí empieza la historia una historia que va narrando todos los sucesos de esta guerra civil española en donde había un enfrentamiento no solamente interno y por eso es lo interesante de esta novela porque aparte de ver la trama de este país que lucha por mantener una hegemonía política y militar con dos grupos antagónicos también hay una participación mundial que ahora se las describo por la parte de lo que es la parte oficial de la parte de los republicanos de la república estaban dos países abiertamente apoyando uno era la unión de repúblicas socialistas soviéticas que en ese tiempo pues no estaba desintegrada como ahora está en Rusia Bielorrusia Ucrania en fin la ex extinta URSS y el otro país que estaba abiertamente apoyando al lado republicano era nuestro país era México y esta presencia internacional también por el lado de los sublevados por el lado de los golpistas por el lado del generalísimo Francisco Franco que fue uno de los protagonistas y que quien ganara pues esta junto con con los países que lo apoyaban que era básicamente Alemania a la Alemania nazi y los italianos húngaros y otros países pues era un conflicto bélico interno de España pero con una presencia internacional muy fuerte tanto que había soldados aviones y armamento militar que llegó de varios países es decir las casi ochocientos mil miembros de cada bando ese era el número pues que está registrado en esta segunda en esta narrativa de esta guerra civil española era la cantidad de personas que estaban enfrentados y tenían una participación estos países en pugna Francisco Franco junto con todos los golpistas llevan este proceso bélico que narra aquí Ernest Hemingway por quien doblan las campanas y Roberto Jordán en esta novela pues va describiendo los lugares de España los personajes que los va asemejando a lo que él vio en esta segunda en esta en esta guerra civil española y donde él va viendo cómo van ganando el bando de los sublevados y se va entreverando una serie de pensamientos de ideologías y de posiciones estaba involucrada en esta guerra civil española la iglesia los partidos políticos los empresarios todo mundo estaba buscando posiciones en la parte republicana estaban todos los partidos socialistas el PSOE el Partido Socialista Obrero Español que ahora pues es el el que representa esta toda corriente marxista leninista porque acordémonos que en ese tiempo el presidente de la de la unión de repúblicas socialistas soviéticas era José Stalin y entonces Stalin estaba involucrado y en el bando republicano donde Jordán donde Hemingway estuvo en esa en esa participación pues era el el otro bando que perdió la guerra y que finalmente la guerra la agarran los sublevados y que se instaura un régimen militar que inicia en 1939 Miguel Ángel y termina hasta 1975 así es la dictadura de Francisco una dictadura llena de muchos crímenes y además en esa guerra civil española México recibe porque estábamos abiertamente apoyando nosotros junto con la URSS a la parte de los republicanos así es recibimos cuando era presidente Lázaro Cárdenas a muchos exiliados de España y gracias a esos exiliados se fundan instituciones como el Colegio de México y también llegan muchos intelectuales empresarios a fundar empresas aquí en México Carlos Trujuez por ejemplo fue uno de ellos y fueron muchos los exiliados españoles entonces esta historia de la guerra civil española es una historia muy vinculada a México muy vinculada a nosotros rompimos relaciones con ellos que se establecieron muchos años abiertamente apoyándonos junto con la URSS fíjate en toda la parte socialista y aquí vivíamos un gobierno muy popular un gobierno muy de izquierda con Lázaro Cárdenas y nosotros estábamos en esa línea del PSOE en esa línea aparte fue un laboratorio bélico Alemania probó sus aviones y sus bombas y los soviéticos y los soviéticos eran 800 mil los que estaban enfrentados de cada bando y todos los los países Alemania Italia y la URSS mandaban también involucrados ahí aviones para luego para luego en la segunda guerra adoptar una posición neutral se me hizo medio muy raro pero bueno España porque después estuvo neutral ya cuando se hizo la unión entre Italia Alemania y Japón le llamaban las potencias del eje el eje Tokio Roma Berlín exactamente y por eso esta novela es muy interesante y le puso el nombre Ernest Hemingway por quien dobla las campanas por un intelectual filósofo metafísico inglés que se llamó John Don y John Don decía en sus reflexiones dice nadie es una isla ningún personaje ningún ser humano es una isla todos somos parte del universo si un pedazo de tierra se desmorona de Europa y se va al mar eso hace que a todos nos afecte porque todos somos parte de la humanidad si alguien fallece si alguien le hace algo ese fallecimiento también tiene que ver contigo porque somos parte de la humanidad y luego ahí termina la reflexión diciendo por eso cuando escuches que doblan las campanas no preguntes por quien están doblando están doblando por ti y ese es ese es el título de esta novela que hace la reflexión de este gran filósofo inglés John Don y ratificando lo que dice es que o que quiere que tiene este écrit